Música Una experiencia hermosa, maravillosa, una bendición poder compartir escenario con el Ministerio de Israel Fue tan hermoso, tal vez un sueño que desde temprana edad nosotros como músicos Hemos soñado hacer una fusión con este ministerio, hoy se hizo realidad, gracias a Dios Y esperemos que esta alabanza que lo acabamos de interpretar sea de bendición para sus vidas Música Una satisfacción, una alegría, sé que ha sido un momento tan agradable, un poco cansado Pero nos sentimos satisfechos de esta experiencia, la primera y única a la vez Porque nos juntamos con Uyah y Israel Y entonces un grupo tan joven que empieza a renacer y a asomarse a, hablemos así, el mercado cristiano Al mirar los cielos pienso en ti Jesús, veo tu canción y creo en ti Señor Realmente muy agradecido a los hermanos de Kuya y Israel por la oportunidad que hemos tenido este tiempo Realmente una experiencia única y desearles lo mejor y éxito en cada uno de sus ministerios Eres real, vives en mí, mi salvador Música 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 Música